Amigos del YouTube, ¿qué están haciendo? Estamos aquí en un día, muy lindo, y acá estamos por jugar Minecraft. Vamos a jugar Minecraft. Vamos a jugar Minecraft. Y ahí está mi amigo Kevin, el que está grabando. Bueno, ahí comenzamos, en 3, 2, 1, ya. Vale, siéntate. Bueno, y aquí comenzamos a jugar en Minecraft, pero se ve un poco borroso. Hay un par de veganos. ¡Tip! Mira, hazlo así. Ya sé, ya sé, ya. Ya sé con qué veo. ¿Qué voy a ver el juego? Vamos a hacer el vídeo, aunque esté un poco frío, pero bueno. A ver, la cara de emoción. Bueno, es un poco tonto, pero bueno. La cara. Tía, no te callas. Ah, me encerró. ¿Y si vos cerraste la puerta? Muy bien, me encerró. Ellos no saben cerrar la puerta. Ellos una vez que abren, solo salen y ahí a... Vamos a investigar. Ah, me maté. Bueno, este es mi amigo Gabriel, que yo ya lo he mencionado hace poco. Falta grabar con mi amigo Jonah. Mira en la cámara. Hola. A ver. ¡Una vaca! La vaca, lol. Tiene cabecita ahí, tiene cola. Bueno, Minecraft no tiene cola, pero tiene cabeza. Mira, sé que no tiene cola. ¡Cuida a un zombi! Chiquitito, se te escuchó. Y o canta la viado. ¿Para qué si tenemos mucha madera en la casa? Agárrate la madera. Pero rompelo. Dos de madera, mamá. Solo dos de madera, bueno, esto sí es un mundo normal. Bueno, pero ya tenemos dos de la casa, ya hemos creado con mi amigo Jonah y todo eso. ¿Salió de YouTube? Bueno, no sé si antes mi amigo tiene un poco de vergüenza, pero bueno, vale la pena. Ya. Decir que soy medio noob. Bueno, mi amigo acá es medio noob. Bueno, no tanto, pero... Sabes jugar. Sabes jugar, ¿no? Ahí sí me hace más fácil. Pero ahora, Genio, ¿se te perdió la casa o qué? La vaca, lol, la vaca, lol, la vaca, lol. Se traba todito. Tiene cabeza y tiene testa. No, no tiene cola, ¿sabes? Mira. Mira, no tiene cola. Ah, le re. No, andate, no va. A la casa, porque va a estar tres horas matándole con la mano. Ay, perdón, si, perdón, si estoy grabando mal. Ay, perdón, si está. Ay, perdón, si, perdón. Ay, perdón. Yo soy más pedo. Hay un montón. Disculpenme, amigos del YouTube, porque estoy un poco trolleado. Retrasado. Esperen un segundo. Ay, yo no sé cómo saltar el video, pero, eh, bueno, voy a tomar agua. Solo voy a jugar un rato y yo voy a tomar agua. Bueno, esperen aquí ¿Pupi? Ostras, no, que tardo mucho ¡Pote flip! ¡Ah, casi! Bueno, vamos con el vídeo de Maldre Bueno, este vídeo está durando 5 minutos Ya, ¿y esa casa? Está la tuya Estamos jugándose en un baile Para su chileno, ya veis Como habla con el inglés Somos los más buenos del mundo Y acá está... Parece más bueno que el pan A ver, si le damos 32 de papel Nos da una esmeralda Si le damos un libro y con una esmeralda Nos da un Manténla arriba Así se está Un libro encantado Hasta que se prenda fuego Y este fue lo que pescó Este fue lo que pescó mi amigo En los dos cofres No, en los cofres Mi amigo Jonathan es muy chiquitito Que tiene 8 años Pescó el otro Pescó un libro en el otro cofre En el otro cofre En el otro cofre Dejala ahí Mira, así, así, así Mira, pasa Anda por otro cofre Pescó A ver, pescó Espera, no, te que... Dejala ahí Yo le he grabado Mira, pescó un libro Manténla arriba La fechita Pero no le crequé Pescó Mira Manténla arriba Un libro Encantado Filo 3 Pequeño amigo Por primera vez No, no el El otro Más chiquitito Bueno, y si creamos en un nuevo mundo Vamos a crear un nuevo mundo Así sería Más divertido Y después Jugamos, creamos un nuevo mundo Después en el siguiente capítulo Nos dicen Nos dicen qué es grabar Nos dicen qué es grabar No digan cómo quiere que se llame el mundo Y bueno Adiós, cuídense